Música Jorge Luis García Pérez Antunes a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo te quiero dar las gracias por esta entrevista que vamos a tratar de difundir todo lo más posible por lo relevante, por lo importante que consideramos, que estamos seguros que tú nos vas a decir tus experiencias, que nos vas a transmitir tus conocimientos y las perspectivas que tú tienes en la lucha por la democracia en Cuba y la soberanía de cada ciudadano de la isla Jorge Luis, una de las cosas que más sorprendió a nosotros y me refiero a los que estuvimos en prisión hace muchos años fue que tú constituiste dentro del presidio un movimiento con el nombre de Pedro Luis Boitel cuando Pedro Luis Boitel estaba preso tú no habías nacido todavía ¿cómo tú te identificas con Pedro Luis Boitel, el líder estudiantil que falleció en una huelga de hambre? bueno, primeramente déjeme decirle que no fui yo solo el que constituyó aquel presidio yo simple y llanamente fui el que tuve la idea pero bueno, aquello fue el esfuerzo de un grupo de hombres que nos encontrábamos era a mediados del año 1995 en el tenebroso régimen de mayor especial en la provincia de Camagüey en la prisión Quilocho nosotros, por ejemplo, en mi caso yo tengo el honor, ese grato honor de haber nacido en la provincia de Las Villas donde crecí escuchando independientemente y bueno, que fui adoctrinado conjuntamente con la juventud de mi generación paralelo a ello también crecí, me formé escuchando anécdotas sobre el presidio político porque creo que Las Villas fue la que más aportó en aquella época en episodios del escambray y demás y expresos políticos y conocí una información fragmentada de que había habido un cubano valiente llamado Pedro Luis Boitel líder universitario que había muerto en una huelga de hambre en el Príncipe verdaderamente en los momentos que nos nace la idea de fundar el presidio político Pedro Luis Boitel todavía no tenía una información detallada de quien había sido Pedro Luis Boitel nada más me inspira el hecho de que había habido un hombre con ese nombre que había sacrificado su vida que el régimen lo había dejado morir en huelga de hambre que había sido dirigente estudiantil que había combatido primeramente a la dictadura de Batista y luego había tenido el coraje esa dignidad de enfrentarse al régimen de Castro y eso solamente me inspiró para eso luego bueno, cuando fundamos aquel presidio político y recibimos más información de este gran hombre que lo que hizo fue reafirmar nuestra idea nosotros decidimos en respuesta al ambiente tenebroso y represivo de aquella prisión recuerdo que estamos hablando del año 95 los años 90 y tanto estamos hablando del régimen especial la prisión más represiva más severa de las del país estamos hablando de una prisión donde le decían se me perdió la llave donde estaban los represores más más siniestros del país donde las golpizas los maltratos los atropellos las celdas de confinamiento los asesinatos y los suicidios estaban a la orden a la orden del día y nosotros decidimos fundar el presidio político Pedro Luis Boitel para convertirnos en una trinchera de lucha y a su vez una tribuna de denuncia de lo que ocurriera dentro y fuera de las cárceles aquel presidio lo formaron hombres como Jesús Chámez Ramírez como Bulmaro Víctor Gómez Díaz Alejandro Alejandro Mustafá Reyes Julio Morales González y repercutió también en las calles porque también se crearon agrupaciones asociadas vinculadas al presidio político Pedro Luis Boitel sí, sí y ahí comenzó ¿qué pasa? la dictadura comete un error porque apenas nace la idea aquella recuerdo que el oficial Armando de la policía política llega a mi cerda a moras de la madrugada y me dice así que el presidio político Pedro Luis Boitel tú conociste a Pedro Luis Boitel y le explico el conocimiento que yo tenía quedó aterrorizado me dijo ustedes no me van a complicar a mí la prisión y salió de ahí indignado bueno pero cometieron un error después nuestros familiares fundaron el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel que trabajaba paralelo a nosotros y en ese sentido se convirtieron en nuestras voces es decir nosotros dentro de la prisión protestábamos y ellos los hacían fuera de la prisión a la cual fue el error de la policía política ya en octubre del año 97 en julio del 97 exacto parece que estaba de nuestras protestas nosotros aprovechamos las conmemoraciones patrias también se nos había ocurrido la jornada de homenaje a Pedro Luis Boitel recibo una carta de un amigo de New Jersey donde me cuentan me dan un poco más de información me dice Pedro Luis Boitel nació el día 13 de mayo del año 39 y murió un 25 de mayo es decir ya tengo la información entonces se me ocurre la idea de que se pueda hacer una jornada de homenaje del 13 al 25 jornada que estuvo buena aceptación tanto del exilio como nuestros hermanos de la resistencia a partir de esa jornada que comenzamos a participar donde convertimos estremecíamos las prisiones con nuestras protestas a las que se sumaban muchos presos comunes la policía política se terroriza y comete el garrafal error de expulsarnos de esa prisión algo paradójico para otra prisión sí porque a mí el oficial o sea el jefe de la prisión que decía Guayabar me decían Túnez tú nunca te vas a poder ir de aquí hasta que tú me acopias hasta que tú no te acopas el plan era obvio era obvio que él dijera eso porque estábamos en la prisión de castigo entonces cometen el error y nos expulsan me envían primero para Boniato una terrible prisión y luego para Guantana entonces a otros para a los que llaman los cabecillas para el guiño y demás y qué pasó exactamente que fuimos llevando esa idea la fuimos diseminando por las otras prisiones de Cuba así como el movimiento de la resistencia de la cívica pero el igualité se fue ampliando y verdaderamente ese fue su su garrafal error ahí bueno creció aquel movimiento creció el presidio político y bueno hasta nuestros días se mantiene consideras tú que hay una continuidad en el proceso en la lucha por la democracia en Cuba o sea lo que tú mencionas hace un rato el presidio político de los años 60 los hombres que se alzaron en armas en llanos y montañas en Cuba la lucha clandestina y la lucha no violenta que ustedes llevan adelante en el día de hoy tú crees que hay cierta asociación hay un vínculo estrecho hay una continuidad mira una de las campañas del régimen una de las estrategias del régimen del régimen castrista y digo régimen nunca voy a decir gobierno porque yo a veces escucho voces gobierno cubano lo que existe en mi país no es gobierno ni es cubano hay una tiranía y una dictadura bien si yo creo que una de las estrategias y una maniobra del régimen es precisamente intentar quebrar dividir la posición dividir el presidio como ha existido un solo presidio que comenzó aquella madrugada el primero de enero del año 19 y se extiende hasta nuestro día existe solo una resistencia que comenzó ese mismo día y llega hasta nuestro día en aquellas circunstancias se emplearon métodos que estaban acorde a los momentos en que se vivían porque no me apena decirlo ni me temo decir si Jorge Luis García Pérez Antunes y los que con nosotros luchan hubiésemos vivido aquellas épocas no hubiésemos tenido ninguna reserva en haber apelado a los métodos en cada momento se hace lo que en cada momento es necesario hacer eso lo dio nuestro apóstol José Martí creo y creo que el movimiento cívico pacífico que hay dentro de Cuba no es otra cosa que la continuidad de aquel movimiento insurreccional como nuestros hermanos en el Escambray en la cordillera de los órganos de los órganos también que tuvieron una página más heroica en la resistencia somos la continuidad nosotros nos inspiramos en ellos ellos pagaron la cuota de sacrificio más alta pero combatimos a lo mismo ellos combatían solamente las diferencias están en nombres y en años pero existe un mismo régimen una misma estrategia mantenerse en el poder los mismos que asesinaron a Pedro Luis Boitel que asesinaron a Julio Tante Ciel Ernesto Madruga fueron los mismos que hoy asesinaron hablando Zapata Tamayo que lanzaron el auto que asesinaron a Eduardo Payá y a Harold Repero los mismos que apalearon en el parque y asesinaron a Wilfredo Soto García es decir es lo mismo solamente han cambiado los rostros y solamente han cambiado las circunstancias aunque no nos mueven sentimientos de odio no nos mueven sentimientos de rencor ni revancha es bueno decir que estoy o formo parte de un grupo de hombres y mujeres que no estamos prestos a aceptar ningún tipo de solución que pueda significar la continuidad o el continuismo de un régimen dictatorial irrepresor esa es una pregunta obligada hoy en día se habla de la posibilidad hoy no hay que ser más preciso desde hace muchísimos años de la posibilidad de un diálogo con la dictadura la posibilidad de un proceso en el cual no se produzca una ruptura política un cambio total de gobierno sino que paulatinamente se vaya produciendo una evolución dentro del gobierno que nos lleve a la libertad ¿crees eso posible y crees que en eso se podría desde tu perspectiva insertar la oposición de la cual tú formas parte? mira te voy a decir algo yo pienso que las políticas de diálogo o sea la solución por la vida del diálogo no es mala pienso que el diálogo es sinónimo de personas civilizadas pero ¿qué sucede? ¿por qué nosotros nos oponemos al diálogo con la iranía? simple y llanamente porque nosotros no podemos sentarnos a dialogar en una mesa con sordos con personas insensibles con personas que no nos reconozcan los regímenes totalitarios al estilo marxista como el que existe en nuestro país que al marxista le queda poco eso es castrista nosotros consideramos que esa gente ni nos reconoce nos irrespeta y lo único que le interesa es mantenerse en el poder pienso que nuestra lucha nuestra patria el castrismo está erigido sobre miles y miles de cadáveres pienso que ha habido mucho dolor mucho sufrimiento y que Reime es muy sensible para sentarnos a dialogar con los asesinos con estos asesinos nosotros nos oponemos a ese diálogo en esas condiciones es posible en Cuba un proceso de perdón y olvido como algunos defienden en América del Sur después de las dictaduras Augusto Pinochet de las dictaduras militares argentinas algunos son partidarios de crear comisiones de la verdad comisiones que investiguen los crímenes de ambas partes envueltas en el conflicto y otros están a favor del olvido total y de la impunidad total de los criminales de los asesinos ¿cómo miras tú como dirigente de la oposición cubana ese perdón y olvido esas posibilidades de reconciliación el proceso de investigación o sea todas estas alternativas bueno mira no la palabra perdón y olvido no forman parte de nuestro vocabulario por lo menos los míos personal por muchas razones nosotros cuando tú hablas de perdonar tú puedes perdonar quien te haga algo a ti yo puedo perdonar por ejemplo yo pudiera perdonar que no lo voy a perdonar a por ejemplo a las personas a los militares que me asesaron los perros a los que apuntaron a mi moribunda madre con un revólver que le ocasionó una muerte a los que me prohibieron la posibilidad de asistir a los funerales de mi madre cuando murió yo pudiera perdonar a Eduardo Castellón que me lanzó una soga para la celda para que me ocara y no lo puedo pero bueno yo pudiera pero yo no puedo perdonar a los asesinos de María Manuel de la Peña y de los hermanos a rescate porque el sufrimiento de esos familiares es un sufrimiento de ellos el perdón es algo personal el perdón es algo personal no es una cosa colectiva no es una cosa colectiva yo no puedo hablar del nombre cuando se trata de sentimientos yo pienso de que en Cuba debe haber un proceso donde sea lo más incruento o sea que no tú esperas esperas es tu deseo mi deseo sería que la solución en Cuba sea lo menos 40 posible o sea que no haya derramamiento de sangre yo no voy a hacer un llamado ni soy para hacer un llamado a la violencia a la revancha pero tiene que haber una justicia para primero hablar de reconciliación tiene que primero tiene que responder los criminales ante el pueblo ante la justicia popular ya sea reconociendo sus crímenes no sé de la manera que se va a hacer pero eso no podemos de un plumazo olvidar porque eso es un crimen eso sería burlarnos de los familiares de los miles y miles de víctimas que han caído más en medio de seguir los luchos el gobierno cubano tiene el monopolio de la fuerza o sea es difícil desde una posición como la que se encuentran ustedes y como la que nos encontramos nosotros hace 50 años atrás tratar de ir contra ese monopolio de la fuerza pero tú crees que quedan resquicios en Cuba para si el gobierno incrementa la represión aumentan los abusos para que se produzca una confrontación una ruptura popular en contra del gobierno con la participación o no de militares si yo no pudiera dar detalles mira en Cuba se está observando un fenómeno bastante curioso y son muchos los opositores que le pudieran dar fe en ello en Cuba está habiendo un enfrentamiento entre los miembros de la policía y los miembros de la seguridad de Estado es decir la policía política y la nacional este fenómeno se está dando en las unidades de la policía en las unidades de instrucción y no dudo yo que se esté dando ya en otros lugares pero es precisamente por la es decir la policía política pretende ejercer un monopolio sobre todo el orden en Cuba sobre todo cuando se trata de los opositores nosotros hemos visto discusiones fuertes entre la policía política porque ellos se ven que la policía política les quita los irrespetas incluso los irrespetas durante un arresto yo he escuchado frases como esto oye que esta gente de la seguridad no tiene o sea ya no hablan de nosotros no que los opositores no ya esta gente de la policía me tiene de la seguridad de la seguridad me tienen hasta aquí porque es lo mismo y no mismo y lo mismo siempre entonces nos convierten en estas unidades estos opositores empiezan a gritar subierten el orden entre los presos comunes los presos comunes comienzan a reclamar derechos entonces ellos quieren o sea llega un oficial de la policía política con grado incluso de sarahento o de teniente y se erige por encima del jefe de unidad que puede ser hasta un hasta un coronel los policías por ejemplo se sienten manipulados cuando tienen que estar días y días en las esquinas de nuestra vivienda impidiendo que nosotros podamos que nosotros podamos es decir que ellos se han convertido como decía el libro 1984 los policías que estudiaron para esta carrera militar obviamente tiene que existir en todas partes del mundo ellos se sienten como policías del pensamiento entonces ellos se sienten menoscabados ellos se sienten utilizados imagínese usted en la equina en mi casa han estado días y días y días y días debajo de lluvia debajo de sereno velando para quien pueda entrar o quien no pueda salir de mi casa entonces estas cuestiones y otras tantas más han generado un enfrentamiento de todos modos nosotros siempre los opositores le hacemos ver a la policía que nuestra lucha no es contra ellos que nuestros contrarios son los oficiales de la policía porque ellos ya lo saben ellos ya lo asimilan y en otros lugares se han dado fenómenos incluso de que los policías se han puesto a cuestionar a los oficiales del Estado delante de nosotros eso es un ejemplo que le pongo de cuantas más diferencias nos pudieran haber en este sentido entre la policía nacional y los oficiales ¿considera que la oposición tiene posibilidades de lograr el cambio en Cuba un cambio hacia la democracia o considera que para que ese cambio se produzca va a tener que producirse una simbiosis entre ciertos sectores digamos oficiales no dogmáticos y la oposición o sea que se sumen esfuerzos de personas que han cambiado de pareceres de puntos de vista y que están en el gobierno no tal vez en las altas esferas pero que si tienen posiciones gubernamentales para que la oposición pueda ejercer influencia una entre la otra y viceversa mira Corzo la mentalidad que ha calado en Cuba de un principio ha sido de que nuestra solución tiene que ser de fuera o sea la solución hay que esperar que sucedan las cosas es decir primeramente se creó esa mentalidad de que los norteamericanos tenían que ver con la libertad claro eso no inculcó el totalitarismo ¿no? otros después se inculcó la mentalidad de que tenía que morir Fidel o Raúl para que Cuba regresara a la libertad que ocurriera algo o sea no yo soy partidario nosotros somos partidarios de que las cosas tenemos que hacer que ocurra Martí dijo una frase muy sabia él decía los triunfadores hacen que las cosas pasen los perdedores dejan que las cosas pasen aquí nosotros hemos voltado por método por ideología por estrategia hacer producir los acontecimientos no esperar que estos se produzcan de por sí y en este en este contexto se ha el régimen asusa esa mentalidad de que el régimen tiene que hacer reforma de que ahora Raúl tiene que hacer reforma de que Carlos Laje tenía que hacerla de que este ahora que está Díaz Canel tiene que hacerlo entonces a veces vemos hermanos nuestros de la oposición compartidos a nuestros disidentes que te dan un mensaje a veces de que de que las reformas tienen que venir del régimen yo decía algo y no creo que sea y hablo en nombre de muchos cubanos por eso no me considero que estoy hablando de manera extremista nosotros los miembros de la oposición Corso en su mayoría preferimos 50 años más de lucha de sacrificio incluso de presidio y muerte que aceptar una solución que pueda significar el continuismo con los hermanos con los hermanos Castro las reformas tienen que venir de la base tienen que venir del pueblo nosotros no vamos a aceptar una reforma al estilo Nicaragua donde los mismos que reprimían al pueblo los sandinistas participaron se quedaron nosotros no tenemos que hacer esa conciencia nosotros no podemos permitir que un Putin vaya a a por mal parte nosotros aquí esto ha costado mucho dolor esto ha costado mucha sangre esta lucha ha costado mucho sufrimiento para nosotros venir a buscar una solución que pueda significar preferimos que la libertad que el momento se dilate preferimos que demore y se sigan cayendo hermanos nuestros que aceptar una que esperar que tenga que venir un un sabelotodo o un dirigente con quien lo controla todo tenemos esa mentalidad recuerda cuando Machado el hombre fuerte después Batista vino este hombre ahora a acabar con todo y nosotros no creemos en caudillo nosotros pensamos que el liderazgo tiene que ser consensuado y nosotros tenemos muchos líderes populares dentro de Cuba que muchos no son conocidos y nosotros vamos a hacer cambio desde el pueblo crees que esa resistencia estás seguro que esa resistencia está creciendo y que cada día en Cuba va a asumir un mayor protagonismo si obviamente la resistencia está creciendo ahora que sucede las personas que están fuera de Cuba que tienen desconocimiento o poca información sobre lo que sucede en Cuba o son cómplices porque no quieren están los que no quieren saber o los que no les conviene saber están acostumbrados o interpretan solamente las protestas cuando esas son masivas cuando estas participan cientos o miles de personas yo creo que en Cuba donde todos tenemos un policía al lado o un cederista o una ceder de los ceder que te veis donde existe una federación de mujeres cubanas donde existe donde los niños los adultinos desde la tumba desde la cuna a la tumba yo creo que cualquier resistencia cualquier foco de resistencia cualquiera protesta es gigante es grande para lo que vivimos nosotros y tenemos fe tengo fe en que la resistencia cubana va a triunfar se están abriendo espacios importantes en la sociedad esta posibilidad de poder salir de Cuba es una prueba de ello es decir esto no es un regalo del régimen esto no es que el régimen se haya se esté reblandeciendo reblandeciendo esté flexibilizado se humaniza esto es el resultado de toda una lucha de todo un esfuerzo que ha obligado al régimen a perder capacidad de presión te quiero preguntar sobre eso algunos plantean de que para utilizar una palabra muy genérica que tal vez no sea la más adecuada pero si lo sintetiza que esta reestructuración estos cambios cosméticos que el gobierno está haciendo están generando fisuras en la sociedad cubana que la oposición pueda aprovechar como tú has puesto el ejemplo de los viajes o sea de qué manera podría la oposición aprovechar mejor las contradicciones las contradicciones de este régimen totalitario o sea el de todo el poder del poder absoluto están yendo a pequeñas parcelas donde le permiten a los disidentes viajar donde permiten un mayor cuenta propismo donde autorizan a un número de personas a adquirir cierta extensión de tierra esas contradicciones en las que el gobierno está cayendo para su naturaleza totalitaria pueden ser aprovechadas por la oposición si como no sobre todo lo que hemos salido de Cuba y hemos dicho las cosas como verdaderas que hemos venido aquí a aplaudir reformas ni hablar de reformas ni decirle gobierno cubano a una dictadura lo que hemos venido aquí a decir que no vamos a acertar diálogo con la dictadura y que en Cuba la represión aumenta eso es una manera de aprovecharlo lo que hemos venido acá estamos diciendo que vamos a regresar en Cuba y vamos a continuar luchando en lo que hemos venido a recabar solidaridad internacional para la causa de la libertad de Cuba y dentro y dentro también las personas que están por ejemplo ese cuentapropismo que es limitado esas personas están enseñándole al cubano a la población sin decírselo lo que es el capitalismo es decir todo lo que tanto han criticado lo están haciendo lo están haciendo entonces antes no se conseguía una pizza o había que comerse como decía Angelito Defana cuando él salió con un cuento que él hacía que él dice que para comprarse precisamente en este programa mismo que él decía que no concebía que para tomarse una cepeta tenía que comprarse un pollo entonces el cubano ve como la empresa privada no te pone esas restricciones que tú puedes ir a un paladar o a un lugar y comerte las cosas que el régimen no te puede vender entonces que vas a una barbería digamos particular y el trato es diferente que te dan buenos días y esos espacios que ya son espacios sociales históricamente la oposición política cubana como es lógico ha estado a favor del cambio de régimen total y absoluto pero ha descuidado el trabajo social o sea la mayor parte de los ciudadanos y tú lo sabes por más experiencia que cualquiera de nosotros la mayor parte de los ciudadanos la política como que la miran de lado como es algo que no les atrae algo que no les interesa la mayor parte de la ciudadanía no es factible para la oposición esos espacios sociales que se están generando ir ocupándolos o sea constituyendo respaldando apoyando a estas personas que están enseñando de que el gobierno no lo es todo y que dentro de la misma sociedad totalitaria se pueden generar nuevos espacios sin que estén asociados a la política pero que al final de cuentas nos llevan a la libertad si mira que sucede cuando el régimen castrista logró derrotar militarmente a la oposición armada lo llevó a prisión licenció la parte del ejército reverde que no fue y llegó a prisión cuando suprimió los partidos políticos que hizo con nosotros con los jóvenes que íbamos naciendo nos fue adoptinando y nos fue formando la oposición quedó muy reducida casi todos tuvieron que marchar al exilio y entonces nosotros o sea los que fuimos naciendo nos fuimos alejando de las masas del pueblo entonces el régimen aprovechó y fue institucionalizando todo hoy en día se ha revertido esto nosotros hemos comprendido que eso fue un error que cometimos que fue un bache que tuvimos que fue un espacio que dejamos de llenar y precisamente hoy en el año 2013 casi a mediados del año 2013 la oposición está avanzando es precisamente porque nos hemos reenfocado nuevamente a la sociedad y creo que eso ha sido si ayer fue uno de nuestros errores habernos alejado de la sociedad hoy ha sido nuestra ganancia o sea el solo mandato de reformas políticas no es suficiente hay que ir al mandato a la exigencia a la dictadura de cambios sociales de respeto a las colegiaturas a los sindicatos hay que ir a eso hay que ir a eso hay que ir a todo eso nosotros y en eso creo que hemos ganado y el régimen lo sabe por eso aumenta la represión por eso están asustados por esas palizas a las damas de blanco por eso esas represiones contra el frente de la resistencia cívica Orlando Zapata por eso son los sitios de la extradivienda porque el régimen está perdiendo un terreno de una manera vertiginosa y en cualquier momento en Cuba puede ocurrir un estallido social de incalculables consecuencias en las condiciones que están creadas para un estallido popular dentro de Cuba ¿considera que eso puede ocurrir? puede ocurrir porque están las condiciones creadas hay indignación popular hay otros factores de indignación popular está también la capitalización que hemos ido logrando de ese descontento concientización tú puedes engañar como decía Abraham Lincoln tú puedes engañar a un pueblo parte del tiempo pero no todo el tiempo ya el pueblo se ha cansado de que para el régimen todos sus contrarios son mercenarios terroristas que el exilio es mafioso eso no lo cree nadie ya ellos tratando de desprestigiar se han desprestigado cuando tú acusas a un hombre por ejemplo como Orlando Zapata de delincuente o a Wisman Villar que muere en una huelga de hambre diciendo que no murió en huelga de hambre cuando tú atacas a un hombre como Agustín o como Coco Fariña como tú atacas personas como esa que han sacrificado su vida evidentemente el régimen se desprestigia entonces ya nadie cree en su discurso ya asumen lo que cree en su discurso ni ellos mismos creen en su discurso entonces eso lo va desacreditando eso lo va desgastando en la arena moral en la arena espiritual en el mundo hace unos minutos hiciste alusión a Vladimir Putin el digamos así el presidente de Rusia el sal de Rusia el nuevo sal de Rusia el sal de Rusia el nuevo sal de Rusia y es que no es solo Putin la dirigencia del partido comunista en el año 91 y 92 a la larga se apropió de todos los bienes del estado antiguo soviético y ahora del estado ruso o sea los líderes políticos se enriquecieron con los bienes del estado tienen ustedes temor de que eso pueda ocurrir en Cuba en el proceso que aparentemente está impulsando el castrismo desde las perspectivas de algunos analistas algunos plantean de que en Cuba quieren ir a una especie de socialismo en el siglo XXI o sea salir del socialismo real y establecer una dictadura institucional que de hecho ya existe pero con ciertas con ciertos coloretes con ciertos favores donde aparenta haber una mayor libertad de eso ser así el putinismo sería una realidad en Cuba si como no obviamente nosotros tenemos eso yo por lo menos personal lo tengo y por los pasos que está dando la dictadura por esta renovación entre comillas que está que está haciendo ese anuncio de Raúl Castro de no estar a otro mandato alguna gente han aplaudido esa alguna gente ingenuamente hermanos nuestros han visto se han esperanzado en esa situación y no se dan cuenta que los totalitarios son fieles a su naturaleza dictatorial que lo único que les interesa es el poder que ellos están preparando su continuismo lo que descubrió en la Unión Soviética o el cambio en el momento del cambio evidentemente es un peligro que se cierne sobre nuestro país por eso es necesario que el mundo conozca que la situación represiva en Cuba continúa que se ha cambiado ha sido para más represión y que hay que estar alertas hay que estar alerta del régimen castrista tiene unos tentáculos muy largos y son muy habilidosos y pueden tronchar por eso dije en el aeropuerto y lo he dicho en diferentes lugares nunca como ahora he estado tan cerca de la libertad pero nunca he estado tan en peligro de ser tronchada mediatizada con el factor este del cambio fraude del continuo del fraude continuista ese fraude continuista solo favorecería por supuesto a la dictadura y a sus jerarcas y el pueblo quedaría apartado de cualquier posibilidad de lograr cambios reales Antunes has tenido la oportunidad de salir al exterior de conocer un número de personas de tener contacto con los exiliados de conocer otro tipo de sociedad que tú nunca habías visto porque tú naciste después del triunfo de la dictadura ¿cuál es tu impresión del exilio? ¿cuál es tu impresión de la asistencia de la relación que existe entre exilio y oposición interna y te hago esta pregunta porque yo soy de los que insiste que no todos los que están fuera de Cuba son exiliados lamentablemente la mayor parte de las personas que están fuera de Cuba son emigrados no hacen muestra no demuestran no expresan un compromiso político con Cuba viven su vida cosa muy buena muy satisfactoria para ellos pero realmente exiliados no son tú has tenido contacto con el exilio tú no has tenido contacto con los emigrados ese exilio con el que tú has contactado ese exilio y su relación con Cuba la oposición cubana ¿cómo tú la aprecias? bueno te voy a hacer una anécdota que estoy cansado de decirla mi primera y mi más grata impresión cuando aterricé en un avión salí del avión que aterrizó acá en Miami y me traí de Santa Clara fue cuando me tratan de señor llegó un policía y me dijo señor Antonio yo quedé confundido cuando me podía concebir con un miembro de la policía fuera a tratarme de señor yo pensé que estaba arrestado que había algún problema en los pasaportes no sé algún invento pero bueno a la medida que fui avanzando fuimos caminando me contó te estaba esperando la prensa hay mucha televisión ahí esperándote hay varios compatriotas que están ahí esperándote a pesar de la hora que hay y demás me fui dando cuenta ¿cómo podía concebir nosotros los cubanos no concebimos eso? para nosotros los cubanos policía significa represión falta de respeto humillación alarde de demostración de fuerza ese fue mi y siendo y a un negro es decir eso me chocó y eso me digo ¿y en Cuba que se habla tanto del recibimiento que tienen los negros o el trato que tienen los negros en Estados Unidos? imagínese usted yo tengo dos experiencias en este sentido yo nací escuchando los cuentos de que los negros solo son personas en el socialismo que fuera lechan los perros y los tienen que ser funciones de esclavos realizar funciones de esclavos yo no sin embargo yo en Cuba los altos bujales de la policía política me asustaron perros y llego acá a Miami y un policía me trata de señor y me escolta para protegerme hasta que llegue a la presa fíjense que problema en que situación pero bueno la relación del exilio yo pienso que lo más lindo que he visto yo pienso que lo más emocionante lo más alentador fue ese contacto con el exilio recuerda que nosotros nacimos crecimos nos formaron oyendo esos descalificativos esa satanización del exilio evidentemente ahora después de haber visto esas muestras de solidaridad de apoyo de patriotismo de cubanía me doy cuenta por qué Reine tiene necesidad de atacar el exilio por qué Reine tiene necesidad de descalificarlo porque el exilio constituye de por sí una fuerza poderosa muy patriota que con los efectos que pueda tener como los tiene la oposición interna constituye una parte importante de la nación cubana ahora después de haber visto el exilio después de haber compartido con muchos grupos de diferentes vertientes me doy cuenta y reafirmo más este concepto que tengo de que la nación cubana está conformada por exilio oposición interna y pueblo que cualquier programa proyecto iniciativa por muy elocuente por muy academicista que esté que excluya una de esas partes en este caso el exilio peca por excluyente y peca por antipatriótica el exilio forma parte importante de la nación cubana y creo que en el exilio está el factor que más costo humano ha pagado si es difícil estar en Cuba en la primera línea de combate si es difícil estar en Cuba con el temor de amanecer en una casa de acostarse en su casa y amanecer en una prisión también es muy difícil y muy duro estar fuera de su patria con el temor o preocupación de morir en tierra lejana de no regresar a sus calles a sus patios a sus vecinos a sus tíos a sus abuelos en fin a lo que se dejó y me reafirma de que ellos están convencidos de eso como dijo Martín de que el único suelo firme es el suelo en que se nace sin duda alguna y que solo son bellas las playas del destierro cuando se les dice adiós entonces estás convencido que es muy posible y provechoso para la nación cubana que tanto la oposición interna como el exilio trabajen juntos hasta que llegue el momento en que dejen de haber oposición interna contra el totalitarismo y exilio porque ese exilio si lo desea pueda regresar a la isla si obviamente otras cosas el exilio nosotros consideramos que el exilio no solo debe verse como algunas personas como algunos proyectos tratan de verlo hay gente que pretende que el exilio se vea como fuente de envío o reingreso no el exilio debe ser eso como lo es pero debe ser parte de la lucha es decir el exilio tiene que formar parte en todos los momentos en la vida política en igualdad de condiciones es decir el exilio es parte es parte y vamos juntos avanzando a pesar de las dificultades a pesar de los escollos a pesar de las diferencias generacionales somos una misma nación somos una misma resistencia somos una sola patria Cuba hay una pregunta obligada cuando se conversa contigo y los que llevamos tiempo viendo tu trayectoria tú has trabajado con negros y con blancos o sea tú eres como en su momento lo fue el general Antonio sin hacer comparaciones por supuesto un hombre que estaba por encima de las razas y también como lo fue José Martí que decía que hombre es más que blanco más que negro y más que mulato ¿tú ves factible posible en Cuba el desarrollo de agrupaciones raciales sectarias que independientemente a las naturales diferencias de intereses que puedan tener estén en contra una con la otra? mira yo yo respeto la línea política la prohibición de cada persona y de cada organización incluso en Cuba tengo unos amigos en este tipo de organizaciones ahora yo te voy a dar mi consideración personal yo no acepto militar ninguna organización que tenga como fundamento el color de la piel porque nos parece que estamos practicando algún tipo de racismo también ¿por qué? yo considero que en Cuba hay una discriminación racial muy grande pero por parte del régimen a partir del silenciamiento del tema racial yo creo que el régimen a partir de que silencio el tema racial no se permite un debate sobre este tema es racista pero nosotros por lo menos los opositores estamos imbuidos en una lucha muy importante que es primero la libertad yo pienso que el problema de Cuba no es de raza el problema de Cuba es de libertad y democracia al régimen castrista esa tiranía que algunos ahora llaman gobierno cubano le conviene que los negros nos excluyamos que nos separemos y eso no justo no se lo podemos dar a la manigua redentora fueron juntos blancos negros y blancos y yo creo que a ninguno hasta que Dios tenga el conocimiento no se le ocurrió hacer una tropa de negros y una tropa de blancos yo creo que al general Antonio no se le ocurrió eso yo creo que en las luchas después contra las demotras dictaduras tampoco se le ocurrió eso yo creo que a Girón fueron a liberar nuestra patria fueron juntos negros y blancos yo creo que en la guerrilla de las Cambrai estuvo Tondique estuvo Carretero también juntos en el presidio político en la isla nunca los negros se aislaron en galeras independientes Peñalbel iba junto con Ángel Defana y junto con Mario Chávez y junto con los chinos con Julio Tanteciel por el chino Akit que en paz de cáncer también exactamente el chino Akit yo creo que el doctor Bisset junto con Marta Beatriz o con Librado Linares Iris Tamara Pérez Aguilera junto con Marta Salamarta Fonseca Quevedo y Marta Díaz Rondón van juntos en el movimiento Rosa Par Berta Antunes va junto con Yanicé River es decir que nosotros vamos juntos todos avanzando al régimen le conviene estas divisiones nosotros consideramos que el problema de Cuba no es racial el problema de Cuba es la libertad de Cuba y nosotros no podemos diluirnos en otros temas que son ínfimos en menor ya nos pasó en aquí en los Estados Unidos pasó eso ese voto racista que sacó Obama porque considero que Obama lo eligió un voto racista también porque pensaron que poniendo un negro en la Casa Blanca se iba a solucionar el problema de Cuba el problema de Cuba o sea a nosotros nos interesa que el que esté en la Casa Blanca no que sea negro blanco ni mulato sino el compromiso que tenga con la Casa de la Libertad de Cuba y ahí tenemos un negro que no le pudo acabar el discurso a Raúl Castro porque Raúl Castro va a inventar otra cosa y sin embargo mire la manera que ha abandonado a la resistencia cubana mire la manera que hoy norteamericano está coqueteando con la dictadura y está oxigenando las fuerzas represivas que nos reprimen a nosotros yo te hacía la pregunta racial porque los cubanos que hemos salido al exterior particularmente los que residimos en Estados Unidos hemos tenido la posibilidad de aprender muchas cosas buenas de esta sociedad la mayor parte de sus cosas en este país son muy buenas pero también el que lo ha querido ha tenido la posibilidad de aprender cosas que tal vez no sean malas pero que desde la perspectiva de algunos de nosotros es negativa que es la cuestión racial o sea aquí existe por ejemplo no el estadounidense sino el afroamericano entonces yo le temo mucho al concepto del afro cubano yo le temo mucho ese concepto y quería tu opinión al respecto mira aquí en Estados Unidos que hay racismo lo veo lo veo porque la sociedad yo creo que la persona que le diga afro a otro afroamérica lo está discriminando yo no acepto que me digan de color no acepto que me digan afro yo soy negro con mucho orgullo en mi sangre siento que corren las venas de aquellos negros que fueron con con Carlos Manuel de Céspedes este país fue un país que sufrió mucho racismo en las épocas antes de Martin Luther King gracias a Martin Luther King a Rosa Paz a todos los que lo acompañaron pero quedan esos vestigios y lamentablemente hay estado en lugares que han querido llevarme por esa por esa vertiente no he caído en esas redes no he caído en esas yo no vengo aquí a hablar de racismo yo vengo aquí a condenar a la dictadura que oprime mi patria vengo aquí a decir a los Estados Unidos a decir que en Cuba negros, blancos y mulatos y chinos jabados de toda la raza están luchando por la libertad me han tenido trampas para caer en esas cosas no voy a caer el problema de Cuba no es eso en mi casa van blancos y yo voy a casas de blancos y nos miramos igual no hay diferencia reitero hay que estar muy cuidadoso con eso el régimen tiende sus trampas y trata de diluirnos en cuestiones que son insignificantes comparada con la gran meta que nos traemos que es la libertad de Cuba la libertad y la soberanía personal de cada cubano Antunes ¿cómo ves el futuro de Cuba? el futuro de Cuba lo veo mira en las ciencias políticas no son igual que las ciencias exactas en las ciencias exactas dos más dos siempre es cuatro pero en política lamentablemente o evidentemente es impredecible el momento de la libertad lo que sí te puedo asegurar es que la libertad está segura que es inevitable Martí y disculpa que si continúa parrafaseando a este gran cubano Martí dijo que el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama y anda empujado de ella y viviendo donde no la hay lo que te quiero decir con esto es que el sentimiento de libertad es algo que está intrínseco en el ser humano sea negro sea blanco sea blanco tú eres el mejor ejemplo de eso naciste bajo una dictadura atroz y eres un defensor acérrimo de la libertad y no viví en la libertad yo cuando yo nací bueno fíjese que yo nací el 10 de octubre el año 64 el año mío le pusieron año de la economía es decir que todo es una bifurcación yo le digo que la libertad está segura cuando yo veo a esa dama de blanco marchar por las calles de Cuba cuando veo a las muchachitas del movimiento Rosa Par batidas en las calles luchando por la libertad cuando veo mis hermanos de la alianza democrática oriental mis hermanos del partido por derechos humanos afiliados de la fundación Andrés Zajaro cuando veo cuando veo ese aumento de esa presencia de jóvenes en la oposición cuando veo a Sosa Fortuny pudriéndose en una cárcel por su dignidad que no cede yo digo la libertad de Cuba 38 años en prisión debemos hacer esa acotación Armando Sosa Fortuny que desembarcó en Cuba en octubre del año 60 del cual le fusilaron varios compañeros estuvo 18 años en prisión salió de prisión regresó a Cuba en el año 92 y sigue preso del 92 a la fecha ese es un hombre lleva casi 40 años preso un cubano ejemplar tuve el honor la dicha la oportunidad de compartir prisión política con Sosa Fortuny la segunda prisión que cumple él y verdaderamente hoy después de haber salido de prisión no puedo yo digo que si en Cuba no sentí temor en denunciar la dictadura y cuando regrese ahora lo voy a continuar haciendo yo no puedo venir aquí y esconder mis criterios yo creo que Sosa Fortuny es víctima primeramente del régimen de la dictadura que lo condena que lo golpea que lo apalea que lo abandona o sea que lo comete esas condiciones de formar pero también es víctima la insensibilidad de los medios de prensa internacionales que han callado sumisamente hacia su situación Sosa Fortuny es cómplice de organizaciones internacionales que por Sosa no haber apelado a métodos pacíficos caiga sobre esa situación Sosa Fortuny es víctima del silencio cómplice e indiferencia de la jerarquía eclesiástica cubana de un señor que se autotip que se cree Cardenal Jaime Ortega Lamino Sosa Fortuny es víctima también del silencio de muchas personas que tienen como que deben hacer algo por él yo creo que ahora se usa mucho el término de prisioneros de conciencia que concedan este internacional y las personas que no caen bajo ese título muchas veces son ignorados entonces eso le da le sirve en bandeja de plata a Reyn para que reprima entonces ¿qué sucede? si se habla de conciencia si se habla de decoro yo creo que Armando Sosa Fortuny es un ejemplo de lo que es conciencia y Sosa Fortuny está a punto de morir de dejar sus huesos en la prisión ante la indiferencia primeramente ante la tozudez del régimen y después ante la indiferencia de muchos organismos y personas instituciones que deben hacer por él mencionabas a Ortega Lamino y a la iglesia católica cubana ¿cuál es el rol real que esa fuerza moral cumple en Cuba y cuál es en tu opinión tomando como base las actuaciones presentes puede cumplir en el futuro? mira primeramente decirte que la iglesia no es el cardenal la iglesia es tú somos yo somos todos la iglesia es el pueblo de Dios ahora el gran crimen del cardenal como titulé uno escrito en el blog es que el cardenal y la jerarquía eclesiástica han sido insensibles han faltado a su compromiso moral cristiano ético para con la sociedad yo no sé hasta qué punto yo no sé hasta qué punto está presionado ese cardenal yo no sé si está chantajeado yo no sé si le han comprado su conciencia yo no sé qué está sucediendo pero algún día se sabrá cuánto comprometimiento y cuánto daño ha causado este señor yo creo que la iglesia debe ser más consecuente debe acercarse más a su pueblo a sus víctimas yo recuerdo cuando la visita de este señor de Benedicto 16 que trajo más problemas que por el resultado es una persona y disculpen que lo diga es mi criterio ¿no? quisiera que se publicara así porque es mi criterio yo creo que la visita de Juan Pablo de de Benedicto 16 a diferencia de Juan Pablo II lo que ha traído más problemas y lo que ha dado más la represión y a mí me indignó cuando en la homilía o en la misa allá en la en Santiago de Cuba el obispo de Santiago de Cuba se puso a hacer mención de una serie de personas o de grupos de personas de la sociedad que no podían estar presentes en la misa porque cuestiones de enfermedad y demás o de transporte sin embargo les faltó el coraje para mencionar miles y miles de cubanos que nos tenían rodeados nuestras casas asisteadas que habían interrumpido nuestra comunicación telefónica para que ni pudiéramos ir allí a las misas ni tan siquiera pudiéramos salir de nuestras casas o reportar los arrestos entonces no vi ninguna postura digna de ninguno de estos algunas personas se contentaron con que este señor obispo le le dio el saludo a Raúl si eso está bien eso está digno pero basta porque tenemos que estar conformándolo con soluciones a media con ambigüedades yo creo que la verdad es una sola y la verdad es decirse tal y como es Benedito Dicey recibe a Fidel Castro que ya no es jefe de estado sin embargo se negó a recibir a la Jama de Blanco a Eduardo Payá a la Roberto Valdés es decir la visita de Juan Pablo de Benedito Dicey le dio al régimen lo que el régimen necesitaba le dio años y años más si el régimen iba a durar 5 años con esta visita dura 25 claro gracias a nosotros a la oposición que íbamos a darle a acelerar pero eso significó el continuismo creo que Cuba una de las de los de las inyecciones de fuerza más fuerte que ha recibido la tiranía ha sido la visita lamentable de Benedicto XVI que fue a Cuba realmente creo que hemos abordado si no todos los temas un número importante de temas pero hay uno que por la institución de la que yo formo parte para nosotros es fundamental que tú opinas del trabajo que se hace por recoger la historia porque podamos tener un acervo cultural fidedigno real en el cual las futuras generaciones puedan nutrirse para evitar como bien decía Kundera repetir los errores del pasado me refiero al trabajo que hacemos nosotros como instituto de la memoria histórica y otras instituciones más similares en el destierro y dentro de Cuba también mira Corzo tú nunca tú nunca vas a poder medir la magnitud de la importancia de ese trabajo en la memoria histórica y te voy a empezar respondiéndote con una anécdota o sea con una reflexión mira a nosotros a veces nos duele nos duele muchos incluso personas que están de una manera u otra nos posicionó directamente como es difícil nosotros convencer a una persona de que Che Guevara es un asesino de que Che Guevara es una persona negativa porque nosotros hemos sido débiles en lo que el régimen ha sido fuerte el pilar más fuerte de la dictadura ha sido la información el adoctrinamiento entonces eso es lo que más a nosotros lo ha golpeado el régimen nosotros nos es difícil por ejemplo yo lamentaba cuando la situación de Mario Chane que estaba en prisión los cubanos no conocían a Mario Chane los cubanos no más conocían a Nelson Mandela entonces este programa de la memoria histórica nos ha obligado nos ha ayudado a nosotros a que el pueblo conozca quién fue Mascanosa qué es el exilio qué fueron los plantados qué existieron en esas épocas quién fue Perolivo y usted entonces ya te digo nunca ustedes los que están enfrascados en este importante y noble proyecto nunca podrán tener la magnitud de lo importante que es porque nosotros no yo creo que el arma fundamental del totalitarismo es la información la que manipula la que tergiversa recuérdate que en Cuba hay un solo periódico hay una sola radio hay una sola emisora es lo mismo todo entonces si ellos están creando estado de opinión en un detalle sobre una situación determinada y nosotros no podemos contrarrestar eso evidentemente perdemos esa batalla entonces este trabajo que hacen ustedes es sumamente importante y va armando nos va armando a nosotros de argumentos de elementos y va armando también va concientizando una población que constantemente es adotrinada yo creo que han habido muchos proyectos importantes desde fuera de Cuba pero creo que este proyecto rompe las expectativas creo que este proyecto vaya te digo no no eso no yo no te puedo explicarte acá porque eso no tiene eso no vaya es como me están enseñando increíble cosas que han pasado en los años yo tengo 48 años me nací en 1964 el proyecto es la misma historia que me han enseñado a veces me da hasta pena y me siento hasta conmovido porque entonces me enseña cosas que han pasado al lado de mi casa por ejemplo vivencias que he tenido yo me han mostrado héroes que han muerto por mí por mi pueblo yo digo caballero pero donde estaba yo en el momento que Perolivo y Tele estaban muriendo yo tenía no sé 12 años o tenía no me tenía menos 9 o 10 años bien y esa hora estaba gritando yo primero por el comunismo seremos como el Che entonces a mí se me educó a mi generación se nos educó en otra mentalidad se nos inculcó de valores falsos entonces cada vez que veo un disco de la memoria histórica o leo un libro de la memoria histórica digo caballero a veces no sé si sentir vergüenza sentir pena pero cuántas cosas qué bella la historia de mi país qué patriótica nunca se ha dejado de luchar porque a veces no que los cubanos somos carneros que son carneros que no hacen sí pero cuando tú ves estas historias que ustedes pueden plasmar y recoger tú dices no la lucha como uno de sus discos que es los 50 años cuando tú ves el disco 50 años de lucha tú dices no 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 ese fue un documental que hizo el amigo Luis Guardia muy bueno no forma parte de la colegiatura aunque el instituto de la memoria histórica prestó asistencia fue un documental muy efectivo muy bueno muy bueno muy bueno entonces bueno yo pienso que lo que debe que sirva estas palabras aliento y que continúen de esa manera porque van bien van bien y eso es lo que necesita Cuba información no en todos lados que llegaré lo diré información 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 más que recursos porque se habla de recursos verdad a la posición hace falta recursos pero más información 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 esa es la palabra de hoy como dice nosotros estamos comprometidos como institución en hacerle llegar a ustedes la mayor cantidad de información posible así que antes que todo muchas gracias por esta entrevista gracias a ti gracias al instituto de la memoria histórica y sigan sigan de esa manera que están escribiendo una página importante de la historia de Cuba yo creo que cuando se escribe el próximo libro el verdadero libro de la historia de Cuba este instituto de la memoria histórica tendrá un lugar muy importante muy significativo muchas gracias yo los bendiga siempre gracias gracias